Internet 2. Graduaciones. Sé que tendré que partir del colegio, compré el boleto y ya no hay marcha atrás. Aunque me duele ahora, ya me llegó la hora, toca partir, me toca partir. Desde el colegio de paz y de guerra, el que me puso los pies en la tierra, el que quise escapar, el que ahora no voy a olvidar. Desde el colegio de tantos amigos, que llevaré para siempre conmigo. Sé que no hay marcha atrás, el futuro no puede esperar, me toca partir. Tantos aciertos y tantos errores, tantas mentiras y tanta verdad. Me llevo en la memoria, un sueño y mil historias, me toca partir, me toca partir. Desde el colegio de paz y de guerra, el que me puso los pies en la tierra, del que quise escapar, del que ahora no voy a olvidar. Desde el colegio de tantos amigos. Más que nada, agradecerles a la gran casualidad, esa hermosa casualidad que me llegó a tener estos maravillosos padres de tener. Me dieron dinero, sí, lo vieron, son mis padres Me dieron cariño, también me dolió Pero más que nada, me dieron su vida Le agradezco a ellos Estoy aquí con mis compañeros Y quisiera desearles de aquí para adelante Que cumplan todo lo que se han propuesto en la vida Y bueno, gracias por brindarme esa amistad En especial, a todos en especial Bueno, agradecer a mis compañeros por la amistad De saludar a todos mis amigos Neyer, Sangüesa, Jerry, Alex Si me vas a ver en el video, yo sé que me vas a ver Y a todos mis compañeros, se los quiero mucho Un paso más y bueno, seguir adelante Bueno, quiero agradecer por todo el apoyo que me dieron mis compañeros A todos los Neyer, Alex, Ariel, Heredia, Jerry Que siempre estaban ahí apoyándome en los momentos más difíciles que los noestados Y nada, gracias Quiero mandar un saludo para internet Gracias Un saludo para todos mis compañeros Y gracias por acompañarme, este ya tan especial conmigo Me toca partir Me toca partir De este colegio de paz y de guerra El que me puso los pies en la guerra De el que quise escapar El que ahora no voy a olvidar De este colegio de tantos amigos Que llevaré para siempre conmigo Sé que no hay marcha atrás El futuro no puede esperar Me toca partir Tantos aciertos y tantos errores Tantas mentiras y tanta verdad Me llevo en la memoria Un sueño y mil historias Que me toca partir Internet 2 Graduaciones